Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Ahí tenemos el titulín Vamos a empezar clicando el botoncillo para comenzar Empieza aquí contándonos la historia, vamos a saltarla Y ahora a ver si no tarda esto mucho Vemos que aún le cuesta un poquillo Y ya comenzamos Bien, vamos a elegir el personaje Aquí tenemos varios Bastantes, de hecho, aquí elegimos el sexo Esto supongo que será el reino Bueno, de este hay cuatro tipos y cuatro tipos también Parachines, un lancero Me gusta el lancero Oh, el asesino este Bueno, no sé si una guadaña ahí Vale, sí, vamos con este ya mismamente Aceptamos Vale, la carga ha ido rápido Ahí está, bueno Actualizándose, supongo que tiene pinta Que va actualizándose mientras estamos jugando Vemos, ahí va el 36% Va con calma Vale, vamos a elegir el entonces ¿Qué es lo que tú quieres decir? Pero el enemigo se muera. Pero el enemigo se muera. El enemigo se muera. Bueno, podemos saltar también el video Y este todo de introducción que nos están poniendo Y comenzamos ya aquí la batalla Vamos a ver Habilidades Bueno, seguramente tengamos que hacer lo que dice el tutorial para empezar Vemos aquí nuestra mascota Nuestro personaje, nivel 100 Cada uno, estamos en el tutorial de batalla Como dijimos Aquí tenemos las habilidades disponibles Vamos a ver Esta parece ser de cura, no nos interesa, queremos una de daño Ahí la lanzamos Vamos ahora con la mascota La mascota por lo menos no tiene una habilidad Seleccionamos y pega este Vemos ahí como el amigo Con esa habilidad pega a todos La mascota también pega a todos Deben estar ya medio caídos Vemos que están ahí medio deprimidos Hasta le han curado, por eso se levanta Y luego aquí ponemos modo automático Y nos guardan las habilidades Vimos como esas habilidades nos iban bien Así que lo dejamos así En caso de querer cambiar alguna habilidad Pues eso Quitamos modo automático Y seleccionamos la nueva habilidad que queremos que use Aquí vemos las misiones Clicamos sobre la misión Y ahí se va Más enemigos Vamos a dejarlo ya en modo automático Yo creo que así lo completamos esto más rápido Para que no vamos a usar otra habilidad Estas dos habilidades nos vienen bien Así que ahí se queda Ese se restricció un poco más Vemos que tuvo que chupar doble ronda de habilidades Y parece que nos han dado aquí nuevo equipamiento Vemos ahí para equiparlo 5.500, 5.500, 4.800 y 4.800 Supongo que se da daño físico y daño mágico O algo así Vale, seguimos entonces Seguimos en modo automático Vemos que nos da 3 segundos Por si queremos cambiarlo Y ahora ya se los ha cargado más rápidamente Salta mi pidecillo Igual que antes Ya vamos solo contra uno Y ahora pues Bueno, vemos aquí defensa, ataque Úsame este con este Sí, me dejas ese Ese me vas a usar esa Vamos a dejarlo hasta el cual Nuestra mascota solo tiene esa habilidad Luego tendríamos la de defensa Y el buff La habilidad del buff ese Que no sabemos tampoco que hace Vamos a probar el buff Vamos a probar esto Pues en este personaje Que es el nuestro Que es el que nos han hecho daño A ver que hace Y el resto me dejas en modo automático Vemos que cura Básicamente se ha curado 20k Me quitas ahora el modo automático No quiero que me vuelvas a usar la curación Vamos a ver Luego tenemos también la espaita Para algo pero normal Y esto supongo que sea defensa Vamos a ver Marcamos ahí O modo automático A ver que le hace 10.800 de daño Bueno, igual es un golpe solamente para uno Pero A ver cuánto daño le hace la otra habilidad Vamos a checar ahora Espérate Te lo vas a quitar Ya vimos que le hace 10.800 Quiero probar cuánto daño le hace la otra A ver cuál de las dos habilidades hace más daño Con lo cual Hey, tú no Vénteme Esta otra de aquí Y modo automático A ver cuánto le haces con esto 9.000 Vemos que la otra hace más daño La otra seguramente solamente pega un personaje La otra que hace menos daño Pega a todos Ahí está la diferencia Y ahora sí que vamos a curarnos A nuestro personajillo Que está sufriendo Y el otro Dejamos ahí el Félix Bueno, sigue le curando Que está sufriendo bastante Lo que pasa es que no vemos tampoco La vida del boss No sabemos si le falta mucho para caer o no Ahí estamos Resistió bastante Hemos hecho un montón de golpes Salta otra vez aquí el videocillo Y nos sale ahora para loguearnos Vemos que primero tenemos que completar todo el tutorial Y después nos aparece aquí para loguearnos Lo que pasa es que todavía no ha acabado de De actualizarse Vale Ahí tenemos para elegir el servidor Marcamos aquí para comenzar Y no sé si nos dejará No sé si nos dejará entrar Hasta que acabe de actualizarse todo el juego Bueno, ahí vemos que esto está cargando Vamos a esperar Bien Nos pide aquí ahora nuestro nombre de personaje A ver si nos lo coge sin problemas Sin nuestro defecto tenemos el dadito Ya vemos ahí el título del juego Muy bien Vamos a ver Cargando No sé si se acabaría Ya de actualizar el juego La barreta se queda al 100% Venga, vamos Vamos Bueno Nos ponen aquí un videocillo Vamos a saltarlo Vemos que es un MRPG Ya no es por ahí a la gente Aquí tenemos las misiones No nos sale ya la barreta de actualización Abajo Nos manda aquí a otro combate nuevo Estamos sin pet Eso sí Y me dice que capturemos a una de las dos ¿Cuál le queremos? ¿El zorro? ¿O el pajarito? Bueno, vamos a coger al zorro Por cambiar si nos dejan Sí Ya que antes fuimos clavos en Febris Igual este pajarito Ha evolucionado en el A ver, aquel grande que teníamos antes Ahora vamos con el zorrito Ya hemos capturado una pet Supongo que también podremos ir capturando nuevas pets Más adelante Pet de nivel 2 A ver, nuestro personaje Vemos ahí sus características Puntos Vale Ataque Defensa Movimiento Supongo que es para Bueno, velocidad de ataque Para atacar más rápidamente Defensa Vamos a ver Vamos a meterle Y lo que no sé es Donde tenemos aquí Bueno, vemos en las características Que lo aumenta cada uno ¿Cuál más aumenta es aquí la vida? Este de aquí Vale Me interesa Daño, vida Bueno, velocidad también Pero bueno, preferiblemente Daño y vida Y un puntito aquí a defensa Así va bien Y ahora ya hay que saber ¿Cuál es la de aceptar? Eh, no Tú no eres Este de aquí Ahí estamos Todos los puntos puestos Bien Por aquí Bueno Correillo Nivel 25 No nos regalan nada Pues nada Seguimos entonces En principio A pesar de que el servidor está en China No se ve que haya nada de lag Como vemos Podemos jugar tranquilamente Sin ningún tipo de problema Aparte vemos que hay bastante gente Eh, mira Un dragoncete Lo dicho Vemos que podemos capturar Un montón de pets Por el momento Pues bueno Nos toca aquí Completar misiones Qué bicho más feo Vamos a ver Habilidades ¿Cuáles me tienes? Tenemos la de curación Hora de atacar a uno solo Con lo cual Usamos la de atacar a uno solo Y la pet también Bueno, tiene estabilidad pasiva Eh, no sé para qué es Para volver aquí invisible A un aliado O algo así Vamos a usar la de daño 127 No creo me convence mucho Es que no se ve La vida del enemigo No sabemos si falta mucho Para matar o no Vamos a poner ya ahora sí Modo automático Dejamos aquí estas dos Que vayan pegando En caso de querer curar Nuestro personaje Pues quitamos el modo automático Y usamos la otra habilidad Otro bilecillo que saltamos Ahí está el bicho feo Entregamos misioncilla Y continuamos En principio no tenemos nada Que reclamar por aquí No nos salía absolutamente Nada que reclamar Solamente tenemos ahí El inventario Nuestro personajillo Y poco más Bueno A ver con la charlita Venga Y lo mejoramos Luego por aquí A ver que es esto Ahí tenemos el check-in diario Vale Ya que decía yo Que no teníamos nada Para reclamar Aquí no sé si tenemos Algún tirito Lo que sí me dicen Es que vengamos aquí A la pet Veamos ahí la pet Y aquí para aprender Ahí subimos un puntito A estabilidad 100 No sé qué No sé cuánto No tenemos más Para mejorar Más puntillos De esos Así que lo dejamos Ahí por el momento Bueno Me dice que Aquí podemos mejorarle Ah vale Mira Tenemos aquí 20 puntos Pues lo mismo Más ataque La pet La pet Casi prefiero centrarla En que haga mucho daño Y vida Sin más Solamente esos dos Igual defensa también Pero básicamente Eso Daño Vamos a ver Daño Vida Bájame dos puntos Y te vamos a poner Dos en defensa Eh No me fastidies Se está moviéndose Por detrás A ver si me lo vuelves A poner en su sitio No quería que me hicieras eso No me obliga otra vez A entrar por aquí No me guardas los puntos Como te los puse Bueno La pet subió de nivel Con lo cual tenemos más puntitos Todavía para ponerle Bueno Pues eso 12, 13, 14 15 8 de vida Y 2 de defensa Ahí estamos Y a mi personaje Igual tenemos también más puntos Para ponerle No lo sé A ver Entra por aquí Vemos que tenemos otros 10 más A este ya lo vamos a regular Un poquito más Daño Vida Defensa Y velocidad Y más vida ¿Cuántos puntos me quedan? Pues ponmelos Uno para aquí Y otro para aquí Venga Y continuamos Cambiamos de zona de mapa Los paseos que nos mandan a hacer No tenemos montura tampoco Un poco por el momento Lo dicho Menudo paseito Mira ya había un cofrecito Cambiamos otro mapa más Ahí estamos Ahí estamos No sé si los cofres Se podrán reclamar A ver Trégame la misión Este nos dice que está en modo ataque Vemos ahí Está atacando Alguro contra uno Y quería ver por ejemplo Si el cofrecillo este Que vemos aquí Ah mira si Que se pueden recolectar Con lo cual El cambio en la ciudad También lo podríamos recoger Y ahí nos da pues Dos pildoritas Supongo que la recompensa Esa es aleatoria Bueno Aquí vamos a hablar con este En principio vamos a hacer la misión 0 de 1 Otro mapita Por lo dicho Nos haría falta Hotel de transportación O una montura Porque ven los dos viajes Que estamos haciendo Mira Ahí hay otro cofre Quieto Vente a por el cofrecillo este Y seguimos Lo dicho Vemos que lo que nos dan los cofres Es un poquito aleatorio Mercado Parece que tenemos que comprar algo No sé si será uno de estos Sí Sí Llegaron uno de esos Y otra vez a dar un paseo de vuelta Y bueno En principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales